Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me vas a ver también con las mismas pintas en la segunda parte de este vídeo de mi colección de ropa. Si no viste la primera parte te la dejo por las tarjetas. Voy a enseñar mi cambio de estación en cuanto a ropa. En la primera parte enseñé todo lo que tenía en el armario, las cosas que iba a sacar y las cosas que iban a permanecer dentro. Y en esta parte lo que voy a enseñar es las dos, creo que eran dos cajas que tengo de ropa de verano que voy a introducir en el armario. Como ya comenté en la primera parte no hay una parte de mi colección de ropa que estoy enseñando que son las camisetas. Tengo una cajonera cuyo... más o menos dos cajones, un cajón y medio. Son camisetas y esas permanecen siempre ahí entonces no he hecho un vídeo exclusivo de camisetas pero sí que he visto algunos por las redes. Creo que lo único que he visto es de Catherine Light. El caso es que si te apetece verlo pues solo me lo tienes que comentar y yo lo haré. En la primera parte de estos dos vídeos de mi colección de ropa no comenté una cosa y es que si te apetece ver algún vídeo específico con prendas por ejemplo las faldas de vuelo de la primera parte o con pantalones básicos, con maquero, cómo combinarlo, cómo utilizarlo, qué ponerme para una semana de trabajo, vídeos así, coméntamelo y los hago. La verdad es que me apetece bastante. De hecho con las faldas estas de cintura recta quería hacer un vídeo hace mucho pero me cuesta más grabar esos vídeos la verdad. Te dejo con esta parte y espero que los disfrutes. Bueno, ya tengo por aquí mi caja con la ropa de verano guardada. Voy a comentar que yo tengo colgadas detrás de la puerta varios leggings, camisetas de este estilo y algunas sudaderas para ponérmela en mi día a día. ¿Qué hace aquí? Un guante de invierno. El caso es que voy a sacar por los que tengo guardados que son de verano para colocarlos ahí. Es verdad que no me los voy a poner ahora mismo porque todavía no hace tanta, tanta temperatura pero bueno, las pechas no las tengo a full así que los puedo colocar. Yo creo que esto antes de guardarlo hice limpieza así que me lo quedaré todo pero bueno, no me acuerdo exactamente qué hay aquí. Un par de pantalones que tengo cortitos, uno es más amplio que otro. No son exactamente el mismo porque el azul no tiene forro y el rosita este sí. Una mini mini ultra falda vaquera que la utilizo para la piscina y demás. La voy a colocar con otra falda que tengo por aquí vaquera. Más larga es más normal. Si no recuerdo mal, esta falda de aquí cortita la cogí en una tienda hecha de segunda mano por un euro, dos euros. Tengo dos faldas que son muy 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 antiguas pero me gustan mucho. Esta que es súper sueltecita. Tiene tablas pero realmente es todo la misma tela. Y por otra parte esta que tiene un forro y después tiene otra capa con... ¿Cómo se llama esto? Pero realmente no la utilizo. Jamás. Desde hace varios años no la estoy utilizando tanto. Me parece preciosa. Así que esta se va a ir. Y por aquí tengo una falda muy 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 básica de estas que son pues tubo pero cortita y que sí que la mantengo para el work. Continuamos con unos pantalones de los que me voy a deshacer porque me quedan bastante cortitos. Muy cómodos de la talla L de hecho. Con una tela de algodón. Esto me lo voy a probar porque no me acuerdo si me están tan cortos o los cortos eran otros de los que me decís. Dos pantalones vaqueros que me compré el año pasado si no recuerdo mal. En un tono negro y en un tono pues vaquero normal. El tiro no es demasiado bajo por eso me encantan. Una falda que es un poquito más larga de las minifaldas que tengo. Me encanta esta falda. Es muy 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 sueltita y me siento muy cómoda con ella. Tengo por aquí una que es un poquito más alta de cintura estilo colegiala. Otros dos pantalones vaqueros. En este caso es uno bastante ancho con un elástico en la cintura. Y otro que son unos poco más largos. No tan short cortos. El vaquero que tiene me gusta un montón porque es como súper degastado pero de un color bastante extraño. Estos son los pantalones de los que hablaba antes. Esto sí que me queda muy corto así que me voy a deshacer de ellos. Y estos aunque también me quedan cortitos me gustan muchísimo y los utilizo mucho para playa y piscina. Así que me voy a quedar con ellos. Unos pantalones vaqueros en un tono blanco que tienen la cintura alta. Se transparentan un poquito pero bueno me los pongo con ropa interior que no se vaya a notar mucho. Otros pantalones más vaqueros. Tengo muchísimos shorts vaqueros pero es lo que uso en verano prácticamente cuando estoy en mi casa. Me voy con los pantalones bonitos y cuando llego a mi casa me pongo los shorts. Otros que son muy especiales son de Vinecoin, típica página china. La tela no es muy buena pero el estampado es súper chulo. Dos pantalones marrones. El primero de ellos es esta imitación de cuero. El verano pasado recuerdo que no me lo puse demasiado pero me gusta mucho. Así que por ahora me lo voy a quedar a ver cómo lo utilizo este año. Y por otra parte una falda de la que sí que me voy a deshacer porque no me resulta muy cómoda llevarla. En sí la falda me encanta. Es también este estilo como de antes. Me resulta muy corta porque es tipo tubo pero despegado y se me mueve cuando la tengo puesta. Le voy a dar otra oportunidad porque me gusta mucho pero seguramente me deshaga de ella cuando la vaya a guardar. Y ahora vamos con vestidos. Tengo este vestido negro que es largo a partir de la cintura liso hacia abajo pero por aquí tiene pues un caladito con un estampado y me encanta. Otro vestido que es súper veraniego me lo compré el verano pasado juraría. Y este no lo puedo utilizar tanto porque es muy llamativo pero es que me lo pondría prácticamente cada vez que salgo en verano. Un vestido camisero que es como de canalé, negro, súper liso y simple. Un vestido que me resulta súper especial. Lo tengo desde hace ya bastantes años pero cada vez que me lo pongo me encanta. Súper finito con bolsillo muy cómodo. Un vestido muy básico que lo utilizo mucho para trabajar. No es lo más veraniego que tengo porque los colores son muy oscuros. Con ese brillito y tal pues le da un toque distinto. Otro que es un básico para estar en casa y demás porque es verdad que el cuello lo tiene muy desigual. No está totalmente bien hecho y se arruga un montón pero lo utilizo mucho para hacer mandados o estar en casa simplemente. Es un tono topo. Y este que me encanta para salir en verano después de playeo a tomar algo. Tiene una apertura en la espalda que es alucinante. Lo que más alucinante es realmente el estampado, el colorido que tiene tan precioso. Voy a deshacerme directamente de un poncho que es que me lo habré puesto una o dos veces en mi vida. Lo tenía guardado porque me lo regalaron pero realmente yo no utilizo poncho. Así que fuera. Tengo una blusa por aquí que la utilizo muchísimo. Me gusta. Es de Usho, de Woman's Secret. Pero no sé, me parece apta para salir. Yo me la pongo para salir tan normal. Un jersey así marinerito que lo utilizo muchísimo para trabajar. Es una tela muy cómoda y es bastante larguito, no es crop top. No sé por qué en este jersey en particular me gusta eso. Después tengo dos camisas de manga corta. Esta es súper viejecita pero es que me gusta muchísimo en sí la prenda. Y ya me la pongo más para estar por casa que realmente para salir. Pero aún así es una prenda que sobre todo es valor sentimental. No sé exactamente por qué es de mi adolescencia. Un top que es bastante cortito. Me gusta mucho con los vaqueros altos. Muy simple en blanco y negro. Y una de mis obsesiones, camisas blancas con detalles. En este caso son cara de gatitos. Está súper arrugado. En este caso es una camisa bastante cortita, muy crop top. Pero tiene la espalda abierta. Y eso hace que no se cree nada de bolsita. Me he probado unas que hay ahora mismo en Verska. Pero no tienen la espalda de esta forma. Y no me gusta nada cómo me queda la espalda en sí. La camisa es genial pero no me gusta cómo me queda. Tengo una camiseta que está viejecita. Porque la tengo desde hace muchos años y la utilizo un montón. Tiene algunas pelotillas. Pero es que me encanta para utilizarla en verano. Para ir al trabajo. Esta parte de aquí es preciosa. Pero la parte cosida está no muy bien. Y se levanta lo que sobra. No se queda para abajo. Solo ahí en el medio. No es perfecto pero es que me encanta. Una rebequita súper súper fina. Simplemente para decoración. Que me la compré también en Vine Coins. Muy 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 barata. No la utilizo mucho porque realmente no es tan fácil. Como podría parecer para mí al menos combinarla. Pero me parece muy muy bonita. Y la sigo manteniendo año tras año. Es un mono de piscina. Negro básico. Una sudadera que es sin manga. Que tiene un corte en la cintura. Y cae de forma abierta. La utilizo mucho para estar en casa. O para hacer tareas. Una camiseta que es de doble color. En blanca y negra. Hay que tener cuidado porque el corte lo tiene bastante ancho. Y esta tela es muy voluptuosa. Se abre con nada. Pero en sí la prenda me gusta muchísimo. Aunque bueno no es lo más cómodo. Porque tienes que estar fijándote que no se te levante y se vea todo. Un mono que no me lo pongo demasiado. Porque tiene un pecho muy abierto. Yo hasta este año tenía sujetadores sobre todo de copa. De los normales. Y este año me he hecho con muchos bralets. Entonces yo el año pasado este body. Que he dicho antes mono creo. Me lo ponía con un bralet blanco. Que tengo que he utilizado muchísimo. Que quedaba bastante chulo. Pero yo creo que este año lo voy a poder utilizar con más bralets que me he comprado. Y le voy a poder dar más uso aún. Tengo otro que me compré. Que es maravilloso. Me encanta. Es con encaje en su plenitud. Y no tiene ni relleno ni nada. Tiene aquí un hueco por delante. Y es muy básico. Pero muy moshnish. Una camiseta en un tono flúor de encaje en su totalidad. Que la utilizo para piscineo básicamente. Tengo una camiseta muy básica. Con parte de arriba estilo nadador. Y que es muy muy larga. Me da deshacer de ella porque es excesivamente larga para lo que yo la utilizo. No me acuerdo por qué lo guardé directamente y ya está. Camiseta que es transparentosa. Y es al completo de estampado como encaje. Me la compré hace bastantes años. Y la he tenido siempre guardada en cajón. Y no he utilizado demasiado. Así que la voy a sacar y la voy a poner con las otras blusas que tengo de ese estilo. Me parece extraño que tenga aquí camisetas guardadas. Que podrían haber estado en su sitio. No me acuerdo por qué lo hice. Oh, qué chula. Esta me la compré el año pasado. No me acordaba de ella. Es una camiseta blanca pero que es transparentosa y tiene motivos de palmeras, plantas y eso. Una camiseta gris muy muy básica. Que tiene un estampado como en militar pero con tono combinando un verde bosque gris y rosa. Una camiseta que me encanta. Me gustan mucho las camisetas así estampadas con cosas graciosas. Una camiseta tipo crop top pero no tan corto como se lleva ahora mismo. Más del inicio de los crop tops. La he utilizado muchísimo. Y esta camiseta que yo la estuve buscando la encontré y digo ¿por qué no está? ¿Por qué estaba guardada aquí María? Es una camiseta simple, muy 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 suelta con un estampado con motivo maquillístico. Y una camiseta que me regaló mi amiga Patri hace muchos años. O sea, es un no parar de utilizarla siempre durante año, año tras año. He tenido que parar a comer y a volver a poner la tarjeta. No voy a enseñar la camiseta porque tengo un cajón y medio de camisetas y ya está. Sería una locura enseñarlo. Así que voy a terminar con la caja que tengo por aquí y punto. Otra camiseta más que en este caso es una camiseta con un motivo de maquillaje. Me la hizo mi amiga Andrea y me encanta. Es verdad que con los lavados al ser blanca además, el rojo que es tan intenso se ha ido desdibujando un poquito. Entonces no me lo pongo para salir como tal, pero sí lo utilizo mucho para casa. Dos más tendría que tener por aquí. Tres camisetas más, una de ellas esta con gatitos. Bueno, con un gato y un perro, no son dos gatitos. Me gusta mucho e igualmente también el morado se le fue un poquito. Entonces la tengo para casa, pero esta sin embargo sí que la utilizo porque aunque es un color negro no se le ha ido a lavar la tinta. Esta camiseta me parece súper súper chula. Esta camiseta que es tipo crop top cortita me la compré en Primark hace poco, un año, creo que el verano pasado o algo así, en plan de rebaja súper económica. Y la utilizo pues con shorts y demás para veranito. Y por otra parte también de Primark, este crop top muy 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 cortito que con los pantalones de estiro alto me gusta un montón. De crop top también, pero en este caso un poco más elegante y con mangas más altas tengo este top que es muy suelto, me gusta un montón, es de H&M. Lo utilizo para salir en verano así más como de noche y demás. Y una camiseta que la busco un montón este año para ir al gimnasio y aquí estaba. Pinky es un tono flúor súper chula. Quiero encontrar en verde y en amarillo, porque ahora mismo se vuelven a llevar un poco más los flúor, camisetas, pero es que todo lo que encuentro ahora mismo son jerseys súper pegados que no me entusiasman más estilo. Todos los jerseys que llevo si son pegados al cuerpo no son apretados embutidos y en el caso de lo que hay ahora mismo en tienda sí que es embutición total. Y para estar también en casa y de piscina y demás tengo este top súper cortito. Yo es que vivo en shorts y tops en verano en mi casa. Lo último que me queda por aquí, tengo unos pantalones cortos para estar en casa, muy muy cortos la verdad, pero bueno, para estar en mi casa pues va bien. Y por aquí unos pantalones que tienen ya tiempo, son mallas normales que también las utilizo muchísimo. Un top que es cortito, crop top, pero de los que se llevaban antes y no ahora. Me encanta el color, me encanta el diseño con el lazo. Estoy enamorada desde que me lo compré hace ya bastantes años. Es de Zara y es una prenda que me encanta. Es verdad que se le nota que está viejita, que tiene ya las bolitas en un tono más claro. Una camiseta muy básica que tengo desde hace muchos años y la sigo utilizando muchísimo, que es de aquí un calcetín. Blanca, la sisa, con motivos azules y morados, muy básica, muy tonta. Este top que también es cortito, es de los que se enseña un poco el hombro. Es un tono amarillo con el hilo entremezclado en un dorado brillante. Muy utilizada. Esta me la compré el año pasado, si recuerdo bien, en Primark. Es un crop top que tiene un pequeño lacito delante y el pato donal. Y por último, este que me encanta, es de blanco. ¿Os acordáis cuando estaba en la tienda de blanco? Muy caladito, que utilizo para la playa. Tipo, estás hasta las tantas en la playa y hace un poquillo de fresquillito. Pues utilizo esto. Y un tirante de un bikini. Sí. Este texto no me voy a deshacer de nada. Son prendas que utilizo mucho, mucho en verano. Para estar en casa o para salir así, pero más de diario con amigos, es por y tal. Y supongo que por esa razón las tenía todas aquí guardadas, porque sé que en invierno no me las voy a poner. Son prendas de usar muchísimo en verano. Si te interesa ver el cajón de camisetas, lo puedo enseñar. Y eso ha sido todo. Ya sí que sí, terminamos lo que tengo grabado. Como te he dicho, si quieres ver las camisetas solo me lo tienes que comentar, pero en principio lo dejaría aquí. Y nada más, que eso es todo. Espero que te haya gustado. Si es así, que me regales un like, te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita para que te notifiquen de cuando subo vídeos, que es cada domingo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!